Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que allá está pero desciende Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe Usted no sabe De verdad De cómo se ama Usted no sabe Cómo he sufrido yo Usted es fría Y su maldad Me hiere el alma Usted llenó mi vida Toda de dolor Usted no sabe Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Y cómo ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hace a tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo, tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que en tu corazón, quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz, no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor Tu sonro herido Así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho Si yo, si yo, si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor Bailar pegados No es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a doce metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Atariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos 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 Sintiéndonos La piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Ay si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna, ya hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Y te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Y te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo No, 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 no A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Y sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo Que seas feliz Aunque no sea conmigo No sea conmigo No sea conmigo En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado De otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebé Bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte Ya te ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale Bebé 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 Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que te vayas Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde y me iré con el sol Mejor me voy, de tu lado, vida mía Porque yo he visto, que no he de tener tu amor Y ya no quiero, insistir, con mi cariño Mejor a solas, sufriré, con mi dolor Yo sé que tú, no podrás, amarme nunca Que te molesto, cuando te hablo de mi amor Por eso quiero, separarme de tu lado Aunque sin verte, para mí será lo peor Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo Porque te adora, con locura el corazón Bésame y toma, en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos, con el vino de pasión Pero si tú, jamás has de darme un beso Y si mis sueños, no se vuelven realidad Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio, lloraré mi soledad Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo Porque te adora, con locura el corazón Bésame y toma, en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos, con el vino de pasión Desde el cielo, un hermoso amor Desde el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeya Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo en la Nahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo en la Nahuac Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, al oír cantar Y acercose luego, al oír cantar Juan Dieguito, la Virgen le dijo Juan Dieguito, la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su paz Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su paz En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó a dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó a dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano es algo esencial Yного Y Y Gracias.